Lo que me gustaría preguntarte es el tema de, primero, de qué lugar se impulsa esto, y después el otro, es un poquito hablar de los elementos que hacen de la parte de la arquitectónica, vamos a ver cómo se perciben los chicos, ¿no? ¿Te parece? Bueno, mi nombre es Cecilia Alvis, yo soy arquitecta, integrante de la Mesa de Vivienda y Hábitat de La Boca, es un grupo que vive trabajando hace dos años en el barrio de La Boca, difundiendo derechos acerca de la vivienda y organizando a los vecinos para poder canalizar la demanda que hay en el barrio a los tres poderes que conforman el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que son el Particial, el Legislativo y el Ejecutivo. En ese marco, el año pasado, organizamos una serie de asambleas barriales con mucha convocatoria, una marcha importante a Casa Amarilla, hicimos otra marcha de Antorchas este año, y en esta oportunidad hicimos un trabajo con algunas escuelas del barrio, bajo el tema quiero vivir en mi barrio, donde los alumnos pudiesen reflejar su vivencia del barrio y de que se pudieran ir aproximando a estos derechos que tienen para tener una vivienda digna. En el barrio de La Boca hay un déficit habitacional no mensurado, no hay centros, hay una gran emergencia habitacional, aparte del asentamiento que está acá a unos metros del puente, donde viven 400 familias, y hay una estampida brutal de desalojos, producto del avance de Puerto Madero sobre el barrio, y la ley sancionada del Distrito de las Artes del año pasado, que se contrapone a otra ley, que es muy importante en el barrio porque fue trabajada desde las organizaciones del barrio, desde la 2240, y que indica que el déficit habitacional tiene que ser resuelto en los inmuebles ociosos del barrio, y que esto de alguna manera se contrapone al objetivo distrito de las Artes. Y en eso estamos, justamente, en determinar ese derecho, esa ley, y las posibilidades que los vecinos tienen hoy de solucionar este problema vital dentro del polígono del barrio. ¿Esta iniciativa surge, cómo surge la iniciativa de este proyecto de los niños y sus casas? Bueno, un poco en agosto es el mes, aniversario de La Boca, La Boca es un barrio que tiene que entramado por un proceso muy activo, y a veces eso fue en contra porque se atomizan los actuales. Y esto pasa habitualmente cuando siempre crece la nación de La Boca. Antes de haber 15, después entrará la estrés. Y como esta mesa tiene, bueno, tiene su lado político bastante distinto, nos pareció más afinado hacer una, digamos, un trabajo con las escuelas, que cuando empezamos a hacernos nos dimos cuenta que se podía reputar en muchos otros barrios, con otras organizaciones que están trabajando sobre la problemática de vivienda, y nos acercamos a aquellas escuelas donde, bueno, las directoras nos podían abrir las puertas, que eso no ocurre habitualmente, y se les acercó el documento que nosotros tenemos pre-dactado en el barrio, y las maestras, que, bueno, parte de la mesa de vivienda, le integra una red de promotores sociales y maestras, trabajaron, bueno, con esas consecuencias y el resultado es el que se dio. A mí lo que más me llamó la atención es que, en vez de, a las enormes falencias que están en La Boca, y esas, porque en estos cinco años de gobierno se obtuvieron más de 16 niños en dicendios. La mirada de los niños sigue siendo positiva. Eso es muy importante, ¿no?, porque aparte del lugar donde estamos con el puente, en realidad, de lo que siempre está diario, pero aún no hay para decir una anillada negativa, y no se puede hacer nada más. Lo que más recato de tener positivo es lo positivo, que a pesar que uno ve un grado de asignamiento, y hay una definición del lugar, ¿no?, cuando dibujan sus distintas plantitas o los esquemas de sus casas. Hay una definición del lugar a partir de los muebles, por ejemplo. Sí, a mí me llamaba la atención con mi hija, como dibujaba plantas, y ahora lo veo, vuelvo a ver en este colectivo, en el trabajo del colectivo. Yo no sé si tiene que ver con la accesibilidad, los medios que tienen los niños y que tienen programas que pueden buscar en posibilidades, pero me llama mucho la atención hasta decir, poder verse en plantas. La planta es la arquitectura, que es un dibujo abstracto. Es abstracto, sí. Es un dibujo abstracto. Sí, totalmente, ese es un corte casi perfectivado. No se va en una perspectiva. Sí, sí, sí. Sí. Un corte. Es muy raro, veía en un solo dibujo, vi que dibujaban en la misma planta un mueble visto de arriba y un mueble visto acostado en la planta, en un solo dibujo. Es muy técnico esto. Sí, es. Me llama la vida. Sí, sí, sí. Yo creía que era mi hija, me veía a mí dibujar eso como hija de arquitecta, claro. Pero no, acá no. Y otra cosa que a mí me llama la atención, no sé, a ustedes, pero ese es el tema de, por ejemplo, las camas. Las camas son un lugar. Sí, porque el otro es que acá la gente vive en una habitación, en un conventillo, en un baño, en la cocina, por eso es un compartido. Por 15, una cantidad inconmensurable de familias. La cama es un lugar y a veces en una cama duerme en cuatro. Entonces, el que tiene una famosa propia ya tiene una cama importante. Claro, por ahí hay un chico que dice, tengo una cama de dos pisos, ¿no? Porque yo tengo mi estudio acá en el barrio, pero no vivo en el barrio, ni soy nacida en el barrio. Lo que realmente, digamos, realmente también nosotros intentamos disfrutar. Entonces, el grado de precariedad con lo que se está viviendo acá en La Boca, que yo creo que por ahí no hay conciencia en la cama. No, no, para nada. La gente es como una gran villa de emergencia urbanizada, porque tenemos calles. Una cosa que también uno podría subrayar es que los chicos dibujan interiores y no dibujan el frente de la casa, ¿no? Porque como el rostro, la cara, no pueden dibujar, dibujan los interiores. Y eso es un poco el hecho de que es una puerta, un pasillo y ahí están todas las casas. Es una percepción del lugar en el cuarto propio, en el conventillo. Es por la tipología también del barrio. Por ejemplo, la escalera, el cuarto, el frente del conventillo, el público... No se sienten parte de ese frente. La consigna era la casa, el vivir, el vivir. Es un barrio que es contrapuesto a todo el resto de las de Buenos Aires, tiene una vida y usa el espacio público hiper intensivo. Claro, porque no existe mucho afuera en el adentro. Existe el solo... Sí, pero también eso de las veredas elevadas, porque si vos vas en un día de verano, más para el lado de los que es barrio chino, pasando a la vuelta de Rocha, te vas a encontrar unos pinchos armados arriba de las veredas elevadas. La conversación total y absoluta del espacio público. Sin embargo, en este trabajo hecho en invierno también. Sí. Bueno, sí, esto del lugar es el cuarto y el lugar más lugar es la cama. Sí. Eso es lo más interesante. Sí, esto da para muchas. Muchas venturas. Y necesitan más, no es necesidad de eso, pero fundamentalmente nuestro trabajo es analizar a los vecinos, a través del ámbito, también sus herramientas, poder redactar las notas que se les mandan a los diputados, desde el gobierno, al IBC, tenernos ahora el conocimiento de todo el bagaje que hay, de leyes, de órdenes judiciales, porque... Es todo un marco normal. No, 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 por parte tenemos la causa reacción, lo matamos. Claro, sí, sí. Yo creo que la grande deuda que tiene el gobierno nacional es la boca, porque tendría que estar interviniendo. Yo pido un procrear para la boca, solo para la boca. Cuatro manzanas necesitamos. Está muy bueno. Y después, Cecilia, el otro tema muy interesante, que quería preguntarte, 60 chicos habrán participado, si son dos grados. Son dos grados en la escuela gráfica, con las fotos, han hecho un trabajo intencional, porque aparte vos ves el manteo, los textos, la foto, el nivel medio, es otro de los 30 chicos. O sea, son un total de unos 90 chicos. Más o menos. Muy interesante. Bueno, muchas gracias, María. Gracias a ustedes. Gracias.